Colombia despierta el interés de 13 países para invertir en turismo de negocios. El país continúa apostando por el desarrollo del turismo de reuniones. En la más reciente edición del IBTM World Tour Virtual, la feria de turismo que tuvo lugar en Barcelona, el país despertó el interés de empresarios de 13 países, entre España, Turquía, Alemania, Francia, Brasil, Reino Unido, Rusia y Estados Unidos. España, Toledo, el gobierno prohíbe inyectar 1.800 millones de euros en planes de sostenibilidad turística para los próximos años. Así lo informó el responsable nacional de turismo en la capital regional, donde ha firmado con la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, los planes de sostenibilidad turística de Cuenca, Singüenza y el Parque Nacional de Cabañeros. Marco en el que ha detallado que los presupuestos para el próximo año ya contemplan una partida de más de 680 millones de euros. Entregan sellos Safe Travel a varias empresas panameñas. El administrador general de la ATP, Iván Echelsden, expresó que el sello Safe Travel busca inspirar confianza en los turistas nacionales y extranjeros de visitar sitios que cumplan con las medidas sanitarias para el disfrute de una experiencia segura. Canarias pedirá test negativo de COVID al viajero nacional desde hoy. Todas las personas que lleguen a Canarias, procedentes de cualquiera de las comunidades y ciudades autónomas, excluidos los menores de 6 años, deberán someterse a una prueba de COVID-19 con resultado negativo, realizada en las 72 horas previas a su llegada, publicado en el Boletín Oficial de Canarias. La orden tendrá efecto desde hoy, 18 de diciembre, hasta el próximo 10 de enero.